Dejenlo solo, dejenlo solo Chelemiyagi Es más, acárregla y cárguensela ¿Qué fue? Chelemiyagi ¡Se emociona! ¿Qué fue? ¿Qué dijo? No vayas a brindar Ahí está muy recio, ven No, si le dio bien, nada más que aquí le siguió dando Acuérdense que pulir encerra, cabrón ¿Quién trae un cincho? ¿Ves las inscripciones que da? Trae un cincho Tú dale como que si te vas a caer para aquel lado Pues si Pasa derecha Pasa derecha ¡Gracias! ¡Gracias!